El fuerte, un joven de 19 años fue trasladado de urgencia la tarde de este sábado a las instalaciones de la clínica 49 del Seguro Social para ser atendido de una herida en la cabeza producida con un picayelo, de acuerdo a los datos proporcionados por la Policía Investigadora del Estado, Juan Francisco G. Se encontraba en su domicilio cuando tuvo una discusión con su esposa, quien fue identificada como Alison S. Foto, ilustrativa, el debate posteriormente, la situación se salió de control y la fémina tomó un picayelo si lo atacó, por lo que el afectado tuvo que ser trasladado al hospital para recibir atención médica.